Buenas tardes, primero, principal. Gracias por el honor. Con suerte un poco más a vos. Bueno, yo me llamo Luna, estoy para Deportes 2021. Bueno, te querés presentar. Sé que soy jugadora de futsal en Cenaret. Bueno, es un placer y nada, algunas palabras que quieras decir antes de empezar con las preguntas. Bueno, me llamo Natalia Angiuli, bueno, 26 años. Juego en el Cenaret desde el 2014 y prácticamente desde que empecé a jugar a la pelota porque no mucho más. O sea, arranqué en el 2013, 2014 a jugar a la pelota y después me uní al Cenaret. Así que es como todos estos años siempre al lado del club. Claro. Y vos, o sea, cuando empezaste a jugar a la pelota, ¿ya desde chica venías con eso o fue algo que lo descubriste, digamos, siendo más grande? De chica me gustaba jugar mucho. Juego mucho con mis amigos, con los amigos del barrio. Íbamos a un club que se llamaba APA, que bueno, tiene piletas, canchas de fútbol, de bola y yo hacía todo lo que se pueda hacer. Lo hacía. Pero nunca, nunca un club, nunca por ahí, jugar en otro lado, siempre con amiguitos, con la pelota. Me gustaba mucho, pero bueno, surgió más de grande porque, bueno, empecé a encontrar el espacio. Antes por ahí no lo tenía, no lo veía o era muy lejos, pero cuando se dio la oportunidad, sí, obvio, fui de cabeza a jugar. Sí, y actualmente en la competencia, ¿cómo viene? ¿Ya arrancó, digamos, el campeonato, alguna copa? Sí, estamos, bueno, con lo que es la liga de futsal, primera liga. Venimos, bueno, creo que ya esta era la quinta fecha, esta es la sexta fecha. Jugamos ahora contra Santelmo el fin de semana de visitantes, pero por suerte, por suerte, sí, estamos con el torneo. Sí, y bueno, como todos ya sabemos, bueno, está la pandemia en el medio, te quería preguntar cómo te afectó eso, el no ver a tus compañeras, a tu entrenador, el estar alejado de esos meses, que para un deportista, lógico, es algo muy difícil y estar ahí activo todo el tiempo, de golpe estar encerrado, decir, bueno, cuándo nos vamos a ver y cómo te afectó eso y cómo lo fuiste llevando. Bien, al principio fue, bueno, relax, 15 días adentro en casa, estuvo bueno, volvía de unas vacaciones, servía bastante el principio relajar un poco el cuerpo, porque, bueno, uno entrenaba muchísimo más los partidos que por ahí juega afuera con amigos u otros torneos que le gusta jugar. Pero, bueno, después se fue haciendo un poco más difícil porque vivir en un departamento, no tener espacio o lugar para jugar, para entrenar. Nosotras nos conectábamos igual por Zoom, hicimos casi todos los meses Zoom, nos conectábamos una vez, dos veces por semana. Y con los materiales que uno tenía, hacíamos el físico, tratábamos de hacer algo aeróbico, salí a jugar a la pelota en el estacionamiento del edificio, me llevaba una pelota con mi novio, nos poníamos a patear, a correr, creo que hacíamos como tres kilómetros corriendo de puerta a puerta, o sea, de pared a pared en el edificio para mantener un poco el estado, porque lleva mucho tiempo ponerse en forma y todo lo que, la técnica. Entonces, uno no quería perder eso. Sabemos que tantos meses sin tocar una pelota, después como se puede lesionar. Y, bueno, traté de meterle a full toda la cuarentena y no paré de entrenar. Claro. Y el reencuentro después de esos ocho meses, volver a entrenar, ese primer entrenamiento, ¿cómo fue? Eufórico. Sí, recontentas, o sea, distanciadas, porque cuando volvimos, cada una tenía un espacio que no estaba delimitado, y no nos podíamos mover de ahí y entrenábamos ahí. El profe con el barbijo y nos iba, bueno, fue casi más que pelota, hicimos mucho físico para volver a correr. Y, bueno, de a poquito hasta que pudimos empezar a jugar después de un tiempo a la pelota, hacer más pases, volver como a lo normal, entre comillas. Claro. Bueno, igual todo un tema, tipo esto de la pandemia ahora, que por lo menos está como más relajado, pero, bueno, para ustedes, para cualquier deportista de cualquier ámbito, es algo difícil y algo complejo el no tener tanto ese movimiento y ese ritmo que se necesita, porque es, aparte, no es tanto físico, sino es más mentalmente lo que le afecta a uno. Sí. Y nada, bueno, como me comentabas del club, cuando vos entraste, ¿qué fue eso? Como primero que vos sentiste y dijiste, bueno, se viene un nuevo camino, voy a tomar como las riendas, y ese primer momento que vos arrancaste a jugar al futsal. Creo que encontré como el lugar, hice muchos deportes y por ahí no me hallaba, o con las personas, en realidad, hice muchos deportes como patín, que es por ahí estar más sola, patinar, después, bueno, natación también. Bueno, hockey es muy parecido, porque también es en grupo, pero no me hallaba lo mismo que el fútbol. Bueno, es como también lo veo por el lado de la tele, de mirar, fútbol, Boca, River, lo que fuese. Entonces, te sentís parte de un grupo, aprendés algo nuevo, es otra cosa, te sentís que estás como en tu, el club es como tu casa, es tu segunda familia, y pasás mucho tiempo ahí, y está muy bueno. Y me sentí como que sí, que era mi lugar y aún sigo ahí. Claro, ¿y hace cuánto jugás ahí? Y desde el 2014, así que ya hace más o menos, sí, ya 6, 7 años. Claro, y así, ¿qué valores te dejó el club? Te va dejando cada trayecto que vos vas pasando, cada partido, conocer personas nuevas también, porque muchas personas se unen, los valores que te va dejando, que fuiste aprendiendo, tanto así, grupalmente, como a vos personalmente, aparte de tu entrenador, los consejos. Sí, bueno, grupalmente creo que es como los valores que te puede dejar, es bueno, tenés un montón de personas, tenés que ser, bueno, muy tolerante, mucho respeto a la otra persona, esos valores, aprender a competir, pero siempre sobre el lado bueno, nada de ser mala, ni golpear, siempre, viste, siendo del lado buena persona, competir y competir sanamente del lado grupal. Después del lado más personal, si es, por ejemplo, ser muy comprometida, si realmente querés aprender, querés avanzar de nivel, jugar en otra categoría, es mucho compromiso, mucha responsabilidad, dedicación, entrenar muchísimo, y básicamente es el esfuerzo, el esfuerzo del día a día, y ojo con también la frustración, porque pasaba mucho, la frustración era muy difícil, había mucho nivel en el Senared, en ese momento había chicas que jugaban muy bien a la pelota y yo era muy principiante, entonces tratar de no frustrarme creo que fue lo que más me llevó tiempo, tolerar tantos años de, bueno, ya me va a salir lo que a ellas le salen, o sea, es tiempo, y lleva mucho tiempo porque era más grande, no empecé a jugar a la pelota con tres años, como por ahí la mayoría de los varones, pero sí, es empezar a tolerar esas frustraciones y ir de a poquito marcando el camino, a dónde quería llegar yo. Claro, y así, ¿tenés algún acontecimiento de tu carrera como profesional jugando al futsal que vos lo consideres importante, algún logro, un campeonato que hayan ganado? Sí, bueno, puede ser, sí, hemos ganado campeonatos, hemos ascendido de categoría cuando jugábamos en Buffy, que estaba muy bueno, pero creo que lo mejor de todo es, bueno, hoy en día soy capitana del equipo de primera de Senared, juego en esa categoría, y bueno, yo antes he jugado en la reserva, en la reserva como un suplente, y bueno, en ese momento no jugaba mucho, entonces para mí, hoy en día, voy a ser capitana del equipo y estar en la primera, y nada, ver también, pues mis compañeras algunas son más chicas, y ver que bueno, que puedo ir marcándole un montón de cosas, está bueno, y por eso me siento como muy orgullosa de todo ese esfuerzo, de todo lo que aprendí de llevar eso, eso es para mí un re logro. Claro, bueno, me habías contado que estuviste haciendo varios deportes antes de ingresar a jugar futsal, ¿qué fuiste aprendiendo? ¿Cómo qué enseñanza te fue dejando alguno de esos deportes que jugaste, bueno, muy poco tiempo? ¿Y cómo sentís que por ahí podrías hacer un deporte aparte del futsal ahora? Los otros deportes, sí, bueno, natación estaba bueno competir, pero bueno, era como muy sola, era nadar, no era, no llevaba otra cosa, por ahí aprendías a nadar y después era perfeccionarte un poco más en, bueno, los modos, lo mismo, bueno, hockey era, fui a la Hawaii un tiempo, pero no, no me gustaba el ambiente, por ahí no me hallaba con las personas, no había algo que me, que me pueda como llevar a algo o sentir algo con esas personas, no, no me gustaba y después otro deporte yo creo que no, no haría, no, 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 no me gusta ningún otro deporte como para decir, sí, bueno, voy a hacer otro deporte aparte, no, yo creo que solamente el fútbol me gusta eso y nada más. Claro, y para vos, bueno, el futsal, ¿qué es lo que significa en tu vida? Bueno, es un montón, bueno, no te voy a decir que es toda mi vida completa porque, bueno, también hay otras cosas que, bueno, también le gustan, pero sí, es un montón, soy muy responsable, me comprometo mucho con aprender y más que nada con el club, lo llevo como muy de mi familia y trato de que todas las personas que son nuevas en el club lo sientan como yo y que se sientan cómodas y que vean que acá se viene a aprender, que somos todos muy unidos y que vamos todos para el mismo lado, para el mismo proyecto, para todo. Entonces, es lo que trato de inculcar también. Claro, y vos, bueno, te encontrás jugando, digamos, en el, en el banco, o sea, en el once como titular, no sé cuántos son más o menos. Nosotras somos doce en la primera. Claro, y estás dentro de esos titulares. Sí, sí, hoy en día sí. Ay, qué bueno. Y algún, así, sueño pendiente, tanto en el equipo, con Senaret, como así, personalmente, que vos quieras cumplir y digas, bueno, ojalá que se pueda llegar a cumplir lo deseo, una meta. Bueno, este año creo que después de toda la pandemia, hubo una reestructuración en el Senaret hace dos años, que, bueno, se fueron varias chicas, bueno, personales o por otros proyectos que también querían tener en otros lados. Lo que me gustaría, más que nada, también, bueno, por problemas de la pandemia que no pudimos, es, este año sí, salir campeonas con las chicas primero, que le ponemos un montón de dedicación, estamos aprendiendo cosas nuevas y por todas las trabas, sí, quiero que, quiero más que nada eso sí, ganar lo que es el campeonato, salir campeonas y sentirnos bien por todo lo que venimos trabajando. Claro, y así, bueno, vos ya me comentaste lo que significa para vos el futsal, pero para esa persona que no conoce el futsal, que solamente lo escuchó nombrar, ¿qué le describirías que es el futsal? Bueno, es un deporte de pensar mucho, tiene muchas estrategias, se juega mucho al error de uno, hay que pensar, hay que ser rápido, hay que ser veloz, hay que entenderse con los compañeros, tiene mucha intensidad, que está muy bueno y es como se lo describiría, que es completamente distinto a lo que cuando uno juega en Bavi con los amigos, es aprender a moverse, aprender a hacer un montón de cosas, de jugadas, que uno por ahí en Bavi no lo hace, pero bueno, acá sí, porque bueno, esperás a que el otro se equivoque con tus movimientos para hacer el gol. Claro, y así, bueno, hablando de lo profesional, si lo querés dejar un poquito a un lado, que nos cuentes algo sobre vos, estudiás alguna carrera aparte del deporte, que nos cuentes más así que podemos conocer. Bueno, actualmente estoy estudiando relaciones laborales de manera virtual, bueno, problema de la pandemia, en la Universidad de Moreno, es el primer año que estoy haciendo, así que bueno, por suerte es virtual, es cómodo. Después, bueno, trabajo en una consultora en Morón, estoy en la administrativa y bueno, nada, vivo sola con mi novio, tengo dos gatitos más, mucho más no puedo contar porque bueno, después es vía de club, entreno y bueno, juego torneos por ahí, torneos mixtos, torneos femeninos. Claro, y algún, bueno, sueño, esto más a lo personal que vos quieras cumplir y lo desees con muchas ganas, así, tanto con tu pareja o vos sola misma. No, yo creo que hoy en día mi sueño como lo que más quiero y lo más deseo es recibirme, recibirme, tener mi título, bueno, tener obviamente un mejor trabajo, todo lo que conlleva crecer, proyectos con lo que es mi novio, pero bueno, mayormente hoy en día mi meta sería esa, más del lado de lo estudio. Claro, bueno, Nati, ya llegué al final, no tengo más preguntas para hacerte. Bueno, antes de despedirnos, ¿qué te pareció este ratito, estos 15 minutos? ¿Algo que nos quieras contar? No, me pareció muy bueno, me pareció, bueno, cuando me llegó la propuesta fue como, ¿por qué yo? Pero bueno, se siente bien contar un poquito desde mi humilde lugar, de la humilde experiencia que tengo como jugadora de futsal que son poquitos años, pero está bueno que se le dé la oportunidad a un montón de chicas de poder contar cómo se involucraron en el fútbol, que está bueno porque, bueno, obviamente son todas historias muy distintas y es muy personal y está bueno poder contarlo. Dale, muchas gracias por tu buena onda, tu amabilidad por este ratito. Yo te deseo lo mejor en el mundo, en el futsal como en tu carrera también y, bueno, ojalá algún día podamos tener alguna otra entrevista. Te mando un beso enorme. Gracias, Luna, obviamente por la oportunidad y el espacio. Dale, nos vemos. Nos vemos.